lo que vamos a ver efectivamente nos encontramos en la carretera llamado carretera central de agua y tía a tingo maría realmente pues un desastre acá aquí están los voladores bueno ha llegado en este momento una máquina a ver si salva pues acá y al frente estaba sal de las manos lenin franco vargas el otro bando al fondo sin número de camiones ahí está la máquina ojalá que se solucione y bueno pues la gente desesperada para pasar de un lugar a otro de un bando a otro esto es una cosa increíble ninguna autoridad se presenta por acá ahí se disputa al parecer pretenden jalar la máquina a este camión pero bueno también encontramos un camión al otro lado la verdad que las llantas la parte posterior está muy hundido pero con la máquina se pretende solucionarlo en este caso la máquina al parecer lo va a empujar a este a este a este camión parece que está lleno de combustible bueno esto es lo que se vive aquí en la costa en la sierra central en la sierra central en la sierra central bueno mi reciclación es ahí está la máquina que irá a hacer bueno la gente el público observan miran de una forma casi ya desesperante bueno bueno muchos intentando también pasar con sus multas y 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 la máquina el camino para que puedan pagar los camiones de transporte. Unos vienen de Pico María hacia Pucalpa, otros de Pucalpa a Pico María, Uánico, Lima de Sudersa. Aquí están, bueno, de poco en poco pasan los camiones, este problema ya está ocasionando aproximadamente ya una semana. Esperamos que haya una pronta solución.